¡Listo! ¿Cómo estás, Mine? ¡Buen día! ¡Hola! ¡Hola, Lene! Muy contenta de que me hayas invitado. Estoy feliz, feliz, feliz. Muchas gracias. ¡Hijo de tenerte y de saber todo lo que hace! De verdad, me encanta, me encanta. Pero no lo entiendo muy bien, Mine. Cuéntanos un poquito de ti para que luego nos platiques de lo que hace, ¿sí? Ok, bueno, yo soy Minerva Almazana Reola. Hace 10 años cofundé junto con mi hermana Mayela, la comunidad Yo Soy Gaya, que nos dedicamos básicamente a compartir información a través de talleres, cursos, seminarios, en línea y presenciales, en relación, todo lo relacionado a la salud de la mujer. El ciclo menstrual, las hormonas, la cuestión transgeneracional. Ahora sí que una visión integral de cómo somos las mujeres, cómo funcionamos, por qué repetimos las mismas historias y, pues, básicamente eso. ¿Pero a nivel qué? O sea, ¿cómo que es médico o es energía o es como a nivel qué? Porque, sí, no, es multinivel, porque, bueno, generalmente, y es muy preocupante, ¿no? Que las mujeres estamos completamente desconectadas de quiénes somos, cómo funcionamos, dónde tenemos qué, ¿no? Y es lo que yo les digo mucho en los talleres, ¿no? O sea, ¿tú conoces tu casa? No, pues, que sí. ¿Sabes dónde está la cocina? Sí. ¿Dónde está el refri? ¿Cómo funciona el microondas? Pues, sí, ¿no? Entonces, uno debe conocer la casa que habita para poder aprovechar al máximo todas las comodidades y cosas que hay ahí para hacer tu vida más feliz y confortable. Y, pues, de igual manera, nuestro cuerpo es como nuestra casa ambulante, ¿no? Es la casa que nuestra alma habita para experimentar esta maravillosa experiencia llamada vida. Pero las mujeres no conocemos ni qué onda y andamos así como barcos a la deriva, ¿no? Y aparte somos complicaditas, somos complicadas. Ah, sí, claro. Sí, no, no, no. Es así como nuestra especialidad. De por sí somos, no somos lineales, ¿no? Cuando somos niñas, Ale, somos lineales. Esto significa a nivel físico que no tenemos grandes cambios hormonales. Entonces, acercándose la etapa de la pubertad y ya con la primera menstruación nos volvemos cíclicas. Y eso nos complica todo muchísimo si no estamos conscientes de cómo funciona eso, ¿no? Nos perdemos de una herramienta de vida porque así lo describo yo. Nuestro ciclo menstrual y nuestra ciclicidad es una herramienta de vida, es una brújula, es un termómetro de cómo está nuestra vida en todos niveles. O sea, a nivel físico, mental, emocional, ahí se va a reflejar todito. Entonces, pues. Ok. Y, o sea, si tú sabes qué va a pasar, eso lo aprendí yo hace unos años, cuando uno sabe qué va a pasar, hay paz, ¿no? El problema es cuando uno no sabe qué va a pasar. Sí, exactamente. ¿Cuánto está? Sí, yo describiría. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Perdón, ya no te escuché. Se me congeló. A ver, habla. Ya no te escuché, lo último. ¡No te escucho! ¿Qué estará pasando? Espérame un segundo para ver qué pasa. Ya te escuché yo, ya te escuché yo súper bien. Ya, ya, ya te escuché bien. Ya, 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 que era lo último que me estabas diciendo, ya no te entendí. Que, que, pues ya no me acuerdo, pero lo que te iba a decir era eso, que cuando, cuando sabemos qué va a pasar, eso era. Cuando sabemos qué va a pasar hay paz, ¿no? O sea, hace tiempo yo aprendí eso, cuando uno no sabe qué va a pasar es cuando empieza como esta inestabilidad emocional y luego, o sea, de salud y todo este rollo, ¿no? Sí, completamente, yo comencé justamente con este trabajo entre el parto de mi hijo, ¿no? Que todo el embarazo yo nada más veía que me crecía el vientre y no sabía ni qué, ¿no? Ni qué estaba pasando. Y llegando al parto, o sea, fue algo traumático, ¿no? Porque te empiezan a hablar que de cervix, y es que los centímetros, y es que no sé qué, y que las contracciones, y que la hormona quién sé cuál, y, o sea, fue algo traumático, Ale. Y entonces yo dije, o sea, no es posible, esto no es posible, simplemente esto no vuelve a suceder, ¿no? Y empezando en este trabajo de investigación y de autorreconocimiento, dije, es que, o sea, estamos acostumbradas a querer descubrir el mundo exterior, lo cual está muy bien, pero nos hemos olvidado por completo de nosotras mismas, ¿no? O sea, a mí cuando me dijeron, es que el cervix no está viendo, le dije, pues, ¿quién sabe dónde esté y por qué esté, ¿no? Este, esté así, ¿no? Claro. No tiene una idea. No afecta solamente a las mujeres, o sea, esto permea toda la sociedad, porque las mujeres, pues, nos relacionamos con hombres, con niños, ¿no? ¿No? Entonces, este, este es algo que definitivamente siento yo debe cambiar. Claro. Oye, y a ver, ¿en tus talleres qué dan? Este, porque veo que están promoviendo todo el tiempo, este, talleres, tú y tu hermana, no sé con quién más se hace el equipo, pero ¿qué yo puedo encontrar en ese taller? Bueno, tenemos una variedad de talleres, el introductorio, por así decirlo, se llama Caminando con mi luna, que es un taller de autorreconocimiento, lo que te decía, ¿no? ¿No? Reconoce tu cuerpo a nivel físico, ¿no? Este, ¿cuál es tu vulva, no? Porque no saben o cuál es la vulva. Yo hasta muy grande supe la diferencia entre una vulva y va. O sea, es lo que te decía, está tan hecho tabú nuestro cuerpo que, o sea, sí sabemos que es un pene y que es un testículo, pero muchísimas mujeres, te aseguro que es día, a la hora, a la edad que tengan, que no saben diferenciar y no saben decir dónde está, qué integra la vulva, ¿no? Este, cuál es la diferencia entre matriz y útero, es la, es lo mismo o es diferente, ¿no? Entonces, es un reconocimiento a nivel físico, ¿verdad? En la escuela no nos enseñan eso. No, 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 o sea, y menos te volteas a ver allá abajo, ¿no? O sea, tú y yo lo vivimos en la escuela. Cuando es lo, es básico y es esencial mirarlo y conocerlo y ya quitarnos de todas esas cosas de que, ay, no, eso no lo hacen las niñas buenas o yo no sé, ¿no? Entonces, es un taller para reconocerte a nivel físico, cómo está integrado tu cuerpo, cómo funcionan tus hormonas dentro de ti y también mucho a nivel mental y emocional, ¿no? Porque ya hay infinidad de bibliografía que nos habla de nosotros tenemos un pensamiento, eso genera una emoción y eso impacta tu cuerpo, ¿no? Y cuando se empiezan a hacer hábitos de pensamiento, emoción, reflejo en el cuerpo es cuando enfermamos o cuando nos sentimos bien y sanamos. Entonces, es un reconocimiento de la mujer en esos tres aspectos y también otro básico y súper importante, el transgeneracional, ¿no? Porque sabemos que hoy en día que no solo heredamos el color de cabello, del papá, los ojos de mamá, ¿no? Sino que heredamos todas las vivencias y duelos inconclusos de nuestros antepasados. Entonces, cuando logras esta comprensión así como global y súper básica, es padrísimo, ¿no? O sea, es el curso que cualquier mujer debería tomar para conocerse así a nivel básico o esencial. Guau, es que a mí me, es que haz de cuenta que yo pienso en que si llego a mi hija a lo mejor podría yo ahorrarle muchas dudas, mucho tiempo, o sea, está increíble, ¿no? Te ahorras muchísimo sufrimiento, ¿no? Porque yo digo, este curso tiene el resultado de darme de topes con este, N cantidad de veces con lo mismo hasta que dije, ah, es esto, ¿no? Y dije, pues es que sí, no hay una escuela donde te enseñan a conocerte a ti misma, ¿no? Y hasta, digo yo, debería ser un diplomado, ¿no? Diplomado en mí misma, ¿no? Porque es básico, es básico de mí, o sea, del conocimiento de uno mismo, Ale, deriva tu éxito económico, el éxito en las relaciones, el éxito en todo, tu felicidad, tu plenitud, ¿no? Si no te conoces tú, o sea, ahí anda uno nomás ahí divagando y dándose el topo por los lados. Claro, oye, ¿y cuánto dura o cómo lo llevan? ¿Son diferentes talleres o es un taller o cómo es? Es un taller que está integrado de seis módulos. El próximo, de hecho, lo empezamos el 11 de julio, para quienes te interesan. Es un taller en línea, lo hemos dado, pero hemos comenzado a darlo presencialmente tan pronto la pandemia o la liberación de la pandemia. Nos lo permitan. Pero tenemos un grupo secreto para dar seguimiento con las dudas que surgen del taller. Ahí el taller lo integran, pues, lecturas, meditaciones, ejercicios prácticos, ¿no? Como para, porque una cosa es leerlo y otra es, a ver, ahora ve y sal a la calle con algo que nunca te hayas permitido hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, a muchas les ocasiona como incomodidad o algo pintarse, por ejemplo, los labios de ropa o ponerte un escote, ¿no? Y todo esto como con la finalidad de explorar tus propios conceptos de feminidad y que está bien y que está mal, ¿no? Este, me siento culpable, bla, 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 ¿no? Entonces, son lecturas, ejercicios prácticos, meditaciones que te van a llevar a, finalmente, a comprenderte cómo piensas, cómo sientes y cómo todo aquello que no te gusta, cómo transformarlo para sentirte mejor. Y dura cuatro meses. ¿Dura cuatro meses los seis, los seis módulos? Sí, dura cuatro meses porque uno de los módulos, precisamente, se trata de transitar todo tu ciclo menstrual de forma consciente y cómo se va modificando el cómo ves la vida, ¿no? Este, en estas cuatro semanas, cómo se va modificando y los cambios que va habiendo en tu cuerpo para que vayas haciendo un registro. ¿No? Porque eso también es indispensable, ¿no? O sea, en la primana, por ejemplo, justo terminando la menstruación, que es la fase pre-ovulatoria, es cuando tenemos así mil energía para hacer todo. Nos queremos comer en el mundo y decimos, no, es que yo sí voy a poder con este proyecto y quiero empezar este otro y bla, 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 ¿no? Y quieres hacer ejercicio, quieres ir a correr al gym, bla, 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 segunda semana, la ovulatoria, ¿no? Cuando ya estamos acercándonos, ya el óvulo se estuvo madurando y ya se va a liberar el óvulo, ¿no? Entonces, es cuando empezamos a verlo todo súper bonito, ¿no? Este, que dices, ay, quiero ayudar a esta persona y, 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 este, estás más dispuesta a negociar, a hablar las cosas, ¿no? Esta es una muy buena etapa para, para darte tu lugar y darle su lugar a, a otra persona en una negociación, por ejemplo. Es cuando estamos más cariñosas y más abiertas y, curiosamente, es cuando, pues, estamos ovulando, ¿no? Pues, sí, tiene que estar uno abierto y disponible. Claro, y a papá, ¿no? Es que la naturaleza, nuestro cuerpo es increíble, es súper inteligente. Y luego viene ya la etapa premenstrual cuando empezamos, ay, es que no me gusta esto. Y me choco, como, y, ¿sabes, con el cóctel hormonal, pero todo lo que nos gusta en nuestra vida cotidiana? Para que lo veamos y lo atendamos. Por eso somos así mega drama queens en esta etapa, ¿no? Así de, no, ay, es que me dijo, es que me hizo, ¿no? Y por eso es tan importante permitirnos, este, ahora sí que sentir ese dolor y esa incomodidad en vez de decir simplemente, ¿sabes qué? Me voy a echar un ibuprofeno o yo qué sé, y ya pasó eso. Porque nos perdemos de la oportunidad de ver todo aquello que necesitamos a través de otra vida. Y luego viene la frase. Algo pasó. Es que, como que se perdió, se perdió, pero ibas a decir algo importante, de que nos tomamos el ibuprofeno y entonces lo evadimos, ¿no? Sí, te va desde toda esa información que te está haciendo llegar, pues ahora sí que la inteligencia de tu cuerpo, de qué cosas tienes que atender, ¿no? Y lo tiene que hacer así gigante para que lo veas. Y entre más lo postergamos, más se va haciendo fuerte el síndrome premenstrual, así de, lláveme, por favor, atiende esto, ¿no? Y la fase, la fase menstrual, que pues es ya cuando comenzamos a sangrar, es cuando, o sea, los niveles hormonales caen así, se desploman, ¿para qué? Pues para que se desprenda el endometrio, pero aquí hay un mensaje, ¿no? O sea, de dejar ir. ¿Qué son las cosas que ya no quieres seguir haciendo, no? ¿Qué relaciones ya no te están conviniendo? O sea, ¿qué es lo que tienes que soltar? ¿Para qué? Para volver a comenzar de nuevo el ciclo, pero ya con esto que has analizado, que te has dado el tiempo de sentir. Y en esta sociedad donde se le pide a la mujer ser siempre súper competitiva y energética, y tienes que estar siempre súper feliz y positiva, ¿no? Así como que lo otro no está chido, ¿no? Entonces, este, no nos damos el tiempo de meditar todas estas cosas, y andamos así como, me imagino yo, así como, no sé, gallinas corriendo por el gallinero por todos lados, ¿no? Bueno, así me sentía yo. Así me sentía yo. Sí, 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 sí. Antes de, de verdad, o sea, sientes estas etapas, y digo, a lo mejor habrá meses en que se te pasen, ¿no? Y no peles para nada tu ciclo, ni, ¿no? Porque así hay, pero en definitivamente, en definitiva sí creo que es súper útil y beneficioso que nos demos más frecuentemente estos tiempos y espacios para observar lo que es nuestro cuerpo. Y, sí, nuestro cuerpo físico, mental y emocional nos quiere decir. Oye, Mine, pero suena padrísimo porque, por ejemplo, hoy amanecí y dije, ¿por qué ando tan chillona? O sea, ¿qué me pasa, no? Me están dando una pastilla, entonces digo, ay, ¿será la pastilla o por qué? O sea, y te escucho y estaría bien padre saber por qué, porque seguro ya diría, ay, ya sé por qué estoy chillona. Y ya, lo sueltas y se va, ¿no? Exactamente, sí, nos dejamos de complicar la vida, comenzamos a tomar acciones encaminadas a sentirnos mejor, tomamos mejores decisiones, ¿no? Porque ya estás consciente de qué es lo que te está molestando o incomodando. Qué padre, me gusta muchísimo. Y ahorita vamos a poner dónde te podemos contactar, pero me suena padre esto de hacerlo en equipo, ¿no? Que si tú tienes a tus mujeres, ya sean tus sobrinas o tus primas o las hijas de tus amigas o tus hijas, pues poderles ahorrar eso, ¿no? O sea, ese, es que me acuerdo de tú y yo donde estudiábamos, era bien complicado porque era como una nube negra aquí, ¿no? De qué está bien, qué está mal, qué debo de sentir, qué debo de hacer. Y así nos quedamos, ¿eh? O sea, hasta que yo me casé, digo, la verdad es que tampoco la niña ni te decía nada. Nada. Y la vida y la experiencia te muestra a golpes, ¿no? O a tus testas o a como el borras, o sea, y aviéntate, ¿no? O sea, a ver qué pasa, ¿no? A tener contacto más con tu cuerpo y más con tu sexualidad. Me encanta lo que estás haciendo, me parece súper importante para, no sé si, si tengas muchas clientas chicas, pero creo que también les daría mucha certeza, ¿no? Yo les siento que andan divagando mucho, no sé. Sí, de hecho, este, bueno, está el taller caminando con mi luna, pero justo en marzo fui a presentar a la Riviera Maya mi libro para niñas en su primera menstruación, porque digo, o sea, sí hay que apoyar a las mujeres, ¿no? Que como yo, por ejemplo, no tuvimos una educación abierta y certera en este sentido. Pero también a las niñas, ¿no? Porque, este, imagínate, bueno, yo cuando estaba escribiendo el libro yo estaba extasiada y fascinada, así, este, poniendo ahí la descripción del clítoris y la vulva y de qué tamaño son tus óvulos, tus ovarios, para que vayan, este, imaginando esto y verlo natural, porque, o sea, de verdad, a este punto ya no entiendo, este, dónde comenzó el tabúni, por qué. Que es algo tan bello y maravilloso nuestro cuerpo. O sea, yo entre más leo, investigo y estudio al respecto, más me maravillo y yo digo, es que esto tengo que compartirlo, es apasionante, ¿no? Y entonces el libro, pues, fue una terapia para mí, ¿no? Para mí, es el libro que yo hubiera deseado cuando iba a tener la administración, con toda la información explicada de forma súper sencilla y bonita. Y sin miedo al, sobre todo, ¿sabes qué, Ale? Sin miedo a placer, ¿no? Porque yo creo que estamos muy acostumbrados a una sensualidad del dolor, ¿no? O sea, si estás sufriendo, ay, este, pues está bien pobrecito y te ponen atención, pero si ya estás, este, buscando ya, está mal, ¿no? Y qué simbólico, por ejemplo, es el clítoris en este sentido, ¿no? O sea, un órgano específico para el placer. O sea, ¿qué está diciendo de cuánto placer necesitamos sentir las mujeres en nuestra vida? Para fluir, ¿no? Porque la energía sexual es la energía creativa por excelencia, ¿no? Y a través del sexo se nos muestra cómo se tiene que integrar una energía masculina y una, pues sí, negativa, positiva, yin, yang, masculino, femenino, para crear, ¿no? Y qué hay en esta unión, hay placer, hay contacto, ¿no? En principio están diciendo, ¿qué es lo que nos está diciendo simbólicamente? Y que para crear más fácilmente es uno que tiene que estarse sintiendo feliz, contento, ¿no? ¿Cuándo te salen las cosas mejor? ¿Cuándo andas así del pinche genio o cuando andas bien contenta? No, pues cuando andas bien contenta, obviamente. Y bien amada, ¿no? Entonces, hay que procurarnos, sí, claro, hay que procurarnos hacer actividades que nos hagan sentir felices. Por ejemplo, a mí el baile, a mí el baile me hace sentir así, guau, ¿no? Y luego yo con esta energía vengo y escribo mis textos y desarrollo mis talleres y, o sea, ¿sí me explico? Claro. Todo incluyo mucho más. Oye, Mine, te propongo algo. Vamos a salirnos de aquí porque estás diciendo cosas muy importantes y se están barriendo. Y me gustaría que nos fuéramos a Instagram para que igual este mensaje lo mandemos con la cuenta de allá. ¿Te parece bien? Y ya luego la gente que lo edite y lo junte y haga lo que quiera. Pero creo que es información con muchísimo valor que todo el mundo tiene que escuchar. Me encanta, me tienes así, embobada. Bueno, entonces nos desconectamos y ahorita te escribo para ponernos de acuerdo en Instagram. ¿Sale? Claro que sí. Bye. Gracias. Bye. Bye.